Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Tras un enfrentamiento entre agentes del Departamento de Investigaciones y un presunto narco, oriundo de San Pedro del Paraná, un agente policial y al requerido por la justicia, fueron sometidos a cirugía en el Hospital Regional de Encarnación y ambos se encuentran estables, según el reporte de los médicos. Aquí en el Hospital Regional de Encarnación se encuentran siendo atendidas estas dos personas que fueron derivadas el día de ayer desde el Distrito de San Pedro del Paraná por heridas de armas de fuego a ambas personas y llegaron con heridas en distintas partes, cada uno fueron evaluados, fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas para poder estabilizar su cuadro, poder evaluar totalmente cuál fue la gravedad de sus lesiones y actualmente se encuentran ellos en sala de internación dentro del hospital. Con respecto al cuadro del efectivo policial que escribió, ¿cuál era el cuadro de él y cómo se encuentra actualmente, específicamente de él? Sí, tiene una herida por arma de fuego en miembro superior derecho, en el antebrazo derecho, el orificio de entrada y de salida con afectación de órganos allí fue sometido a un procedimiento quirúrgico para hacer un toalete, se denomina el procedimiento. Eso se hace en quirófano y posteriormente estabilización de todo el daño que causó el proyectil en su trayecto y actualmente se encuentra estable en sala de internación. El otro paciente que fue derivado a posteriori, él también presentaba herida de arma de fuego pero en otra parte del cuerpo, en miembro inferior en este caso y también izquierda de bala en la parte del hombro del lado izquierdo. También fue sometido a intervención quirúrgica para realizar también un procedimiento quirúrgico de toalete, evaluación del daño y reparación causado también por el proyectil en su trayecto y él también se encuentra estable actualmente internado bajo custodia policial en una dependencia del hospital, por decir así. Llegaron estable realmente, llegaron consciente y desde luego con el daño producido por el proyectil pero sin riesgo de vida desde el momento de su llegada aquí. Eso se mantuvo durante todo el procedimiento de diagnóstico evaluación y posteriormente tratamiento y luego continúa estable, por eso está en sala común, digamos. Esto es un proceso muy reciente, eso tiene todavía un procedimiento seguramente que van a seguir requiriendo atención especializada aquí dentro de la institución porque hay que entender que hay medidas médicas que se hacen de urgencia y otras que se hacen a mediano plazo y en ese periodo una vez que se resuelven las que pueden complicar la vida es donde después ingresan todo el procedimiento de reparación que va a durar todavía un tiempo, eso todavía no está totalmente resuelto su caso. Representa una peligrosidad que este se encuentre dentro del predio del centro asistencial por los antecedentes que tiene.